No dudamos que mañana, lo que va a ser el partido final, lo que va a ser esta última fecha, no va a poder más en la infiesta. O sea, mañana esperamos que esto sea una gran fiesta. Realmente, felicitaciones a quienes organizaron esto desde el punto de vista deportivo. Lo comentábamos con Martín, lo venimos, comentábamos a lo largo de todo el torneo, inclusive con Tomás Rádiz, que siempre charlamos de todos estos temas, de temas que tienen que ver con competencia y con lo que es el deporte en sí. Y lograron llegar a una última fecha sin desarrollar quién puede ser el campeón de la esposa del Ojo. Entraron a la liguilla y los cuatro equipos que habían llegado a la liguilla, aún con el rastre de puntos, los cuatro pueden ser campeones. Esa expectativa que se mantiene por último momento hace que el torneo sea verdaderamente atractivo. Los jugadores están muy contentos, la comisión directiva, también la dirigente, estamos viendo todos los detalles.